¡Jenny! ¿Dónde están mis calzoncillos azules? Están en la primera gaveta ¿No los ven? ¿Estás ciego o qué? ¿Será? ¡No! ¡No hay nada! Oiga ¿Eso no es mío? ¿Qué? ¿Ese me lo compré en la tienda? ¡Compre el suyo! ¡Yo estoy hablando de mis boxers! ¡Ah! Es que los míos estaban sucios Yo me puse los tuyos Además, estos me quedan apretados Pues claro, porque no son su talla Hágame el favor y no se vuelva a poner más mis boxers Mejor hubiera andado sin calzoncillos ¡No! ¡No ven por donde utiliza los pantalones! Es cierto Además, Johnny Junior no puede estar por ahí suelto ¿Sabes qué? ¡Démelos! ¡No! 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 ¡Mejor lávelos! ¡Y me los da! Pensándolo mejor ¿Qué deseos? Hoy presentamos Los abusivos Mi rizadora Me iba a hacer las ondas Y no la encontré en la peinadora A mí ni me mire Porque a mí me gusta tener mi pelo lacio ¡Woo! ¿Entonces dónde está la... ¡Mamá! Mamá, 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 mamá ¿Por qué está la bucea y no me pide permiso para agarrar mis cosas, hermano? Porque yo soy su mamá y punto Además, yo fui la que la compré Como siempre La misma excusa para todo ¿Parece disco rayado? ¡Cámbiela! Oiga Mamá, ese no es mi labial Sí Y adivinen También lo compré yo Ganas de joder Porque a usted ni siquiera le gusta maquillarse, mamá Pues me quería ver linda Para lucir mis nuevos braques ¡Qué pereza con usted, mamá! No se pone mi vestido Porque no le quedan ¿Qué me está queriendo decirle, Jenny Caterine? ¿Usted sí es pasada? No Yo Nada Acá está usted con la comida Oiga, ¿quién me agarró los tenis? Que me los dejó todos escurtidos Pues usted bañe ¿Y qué lo hace pensar que fui yo? Porque usted tiene parras de camionero Y en la puta dice continuará De todos modos, aunque calcemos lo mismo, yo no los usé ¿Ya los olió? ¿Ah? No ¡Huelalos! Uy ¿A qué huele? ¿A perro mojado o a queso rancio? A perro mojado ¡Ah! Entonces los puso Johnny en mí ¿Qué? ¿Cómo supo que fui yo? ¿Y si fuera olido queso rancio? Entonces hubiera sido yo Oiga, Mike ¿Usted se cepilló con mi cepillo? No Está untado de crema Ni siquiera lo lavó bien ¡Ay! No sea chillona Es que el mío está abajo y me dio pereza subirlo ¡Qué asco! ¡Usted tiene caries! Ya no me da pesar haberle usado el peine ¡Ah! Con razón me comenzó a picar la cabeza ¡Usted tiene piejos! ¡Mentirosa! ¡Jetipicha! ¿Usted sabe que sí, piojo loco? Bueno, ya Dejen de estar tratándose mal así No sean tan abusivas Que yo no las enseñé a hacer eso ¡Oh! ¡Mamá! ¡Ese es mi bolso! ¿Para dónde va con eso? ¡Usted como siempre! ¡De cuchivar! ¡No! 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 ¿Usted puso a descargar los juegos a mi computador? Y me tocó eliminar el axio porque usted tenía la memoria llena de otras cosas ¡Uuuuh! ¡No! 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 ¡Acéquenlo! ¡Ustedes, usted, 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 ustedes, ustedes son unos perrotados abusivos! ¡Todos! Cada uno tiene sus cosas pero les gusta no pedir permiso y agarrar las vainas abusivamente ¡Definitivamente! ¡Qué decepción! ¡Que me falla el carro! ¡Ah! ¿No será la que anoche no quería irce en el driver y se fue al cine con sus amigas? No, depende El carro huele a pinos silvestres O A Colombia